Buenos días amigos suscriptores por el día de hoy les vamos a mostrar un día que vamos a hacer emprendimos un viajecito el día de hoy para la zona sur de nuestro país para la playa dominical por ahí tenemos familia y vamos a ir a visitarla por acá vamos ya vamos bastante arriba del cerro de la muerte una carretera que cruza de cartago hacia la costanera sur por acá vamos a grabarles un videito de este cerro que vamos ya subiendo ya hemos subido bastante esto es muy frío aquí está en el vehículo en que vamos la microbus de nosotros al parecer este cerro está bastante frío el día de hoy ahí buscando en la estación del clima dice que está a 5 grados donde está ya lo más alto del cerro y por acá si se siente bastante frío y entonces vamos a grabarles este videito el día de hoy para que podamos conocer los que no conocen nuestro país que podamos puedan conocer este cerro se llama cerro de la muerte se llama vamos a grabarles el viajecito emprendimos lo emprendimos hoy a las 5 de la mañana aquí vamos subiendo bastantes carros por arriba por ahí les vamos a seguir grabando el día de hoy por acá entramos al restaurante chispirito 3 y al parecer está bastante lleno y vamos a ver si si en alguna hora no se atiende porque si está lleno el restaurante este es el chispirito 3 ya este chispirito está bastante arriba del cerro acá vemos la gente con yaque, chaquetas, abrigos y todo porque es muy frío por acá acá vamos a ver que pedimos porque hay bastante menú bueno amigos suscriptores por acá les vamos mostrando como les decía el cerro de la muerte estamos en la parte más alta del cerro por acá estamos a 9 grados de temperatura esta es la parte más alta del cerro y ya empezamos a bajar para llegar al lugar de Pérez Celedón es un lugar de Costa Rica, muy bonito por acá en este cerro hay bastantes historias se llama cerro de la muerte porque cuando lo construyeron moría mucho la gente que trabajaba acá construyendo la carretera entonces le pusieron el cerro de la muerte lo que si en realidad en tiempos de frío diciembre alcanza unas temperaturas bastante bajas a 2 grados, a 1 grados no he llegado entonces este cerro es bastante frío por acá ya vamos a empezar a bajar para llegar a Pérez Celedón y como podemos ver la montaña es no es una montaña como húmeda sino es una montaña como seca más bien es helechos, montes, árboles de maneras duras y la montaña es diferente al cerro Sur King es muy diferente y por acá vamos en este viaje sin perfil y les grabamos más parte de este video que estamos haciendo el día de hoy bueno amigos suscriptores por acá ya vamos bajando como les decía a Pérez Celedón vamos llegando a lo plano de nuevo por acá hay un mirador que dice que se llama Valle del Mirador, Valle del General vamos a hacer una toma por acá por acá se ve el pueblo de Pérez Celedón y acá ya comenzamos a bajar y llegamos a Pérez Celedón vamos a ver si logramos ver un poquito por ahí ahí se logra ver un poquito el pueblito de Pérez Celedón bueno pueblo y pueblito y es grande por acá el clima es bastante fresco todavía pero no estamos tan abajo y por acá vemos la la capilla la carretera, la inclinación que tiene está bastante de bajada y seguimos nuestro viaje amigos suscriptores espero se suscriban a mi canal Andrés Bermúdez y puedan ver el videito que estamos haciendo nuevo hemos llegado a Pérez Celedón la inclinación que viene con esa de la derecha y eso por acá estamos ya en el lugar de Pérez Celedón bello lugar de Costa Rica el clima la ubicación del lugar la naturaleza la ciudad todo muy bonito por acá San Isidro de General se llama como decía ya en el rótulo del mirador que vimos y por acá andamos dando una vueltica para mostrarles este bello lugar este lugar pertenece a la provincia de San José y es muy lindo es la carretera que va de San José a la zona sur a la costanera sur acá hay que ir a buscar la carretera que nos dirige hacia Dominical es una playa un lugar una playa muy bello lugar también como todos los lugares de Costa Rica andamos conociendo este vamos a salir a la carretera principal que va para Buenos Aires pero nosotros no vamos para Buenos Aires tenemos que agarrar otra carretera hacia la playa aquí es el río San Isidro esta es la interamericana esta es la interamericana sur aquí vemos cuatro carriles la carretera esta muy bonita acá hay una presa conocida como un trancón allá ya se ya se va el semáforo que hay por acá aquí vemos está Maxi Palí hay hoteles que hay de todo en este bello lugar aquí la gente no discrimina el color sino que la gente es blanca la mayoría de personas de acá son blancas imagino que si hay que otro moreno ya hay otro lugar o un cruce pero aquí la gente son blancas este lugar de este país solo por el clima y el frío que hace acá también hace frío bueno aquí ya vamos carretera de Pérez de Ledón a Dominical otro bello lugar por acá unas praderas muy bonitas se ven por acá hay un poco de vueltas y la calle es bastante tiene bastantes vueltas y bajadas subidas es un lugar que se ve muy bonito muchos trabajaderos cafeterías zonas de comercio aquí el no es el cerro muy bonito el trabajo es comercio y turismo en estas zonas y aquí no hay piñeras no hay bananeras no hay otros fincas de trabajaderos sino que es turismo y comercio por acá vemos que bonito esa esa de lo que hay por ahí llegamos a una cuesta bastante inclinada las praderas que se ven por ahí ya por acá vamos llegando al vecino donde nos vamos a quedar hoy la playa la playa dominicalo si nos lo permite vamos a darles la playa una playa muy bonita se usa mucho lo de surf en esa playa los turistas extranjeros y nacionales vienen a surfear a esa playa porque se presta depende la marea y aquí se presta para el deporte de surf y aquí se va a darles la playa y aquí se va a darles la playa y aquí se va a darles la playa vamos a grabar esta es la playa dominical por acá está esta arboleda de árboles de coco muy bonita pero allá están los guardacostas los que cuidan la playa para la gente que que está bañando ellos ponen unas banderitas las acaban de quitar ya para que la gente se venga ya les hablaron pero no no quisieron venirse por ahí hay varios todavía en el en el mar ya casi tienen que venirse ahí como pueden ver ya está por ponerse el sol esta es playa dominical esta es la famosa playa dominical por allá está la yahuita más adelante ahí van un bueno un sinnúmero de playas ahí adelante hasta llegar a la frontera con panamá estuvimos viendo por el mapa y al parecer en esta dirección está nueva zelanda y al parecer para acá por donde se pone el sol está australia esa es la información que vimos por acá ahorita y por acá para allá está el lugar de quepos parrita todos esos lugares de aquí para allá por acá hay una playa que se llama playa hermosa ahí para adelante muy bonita y está muy bonito por acá el atardecer ya casi se pone el sol esperamos que a las cinco de la tarde ya el sol se está ocultando y ya y y y y y